Buen anote, buen anote, buen anote, uh, buen anote, gool, 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 ahumada hacia adelante ahora, insiste muy bien, Ariel girando en el área, en la meta, en la media, buen anote ahí está, gool, 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 buena anote, sigue cambiando, pegale, nao, pegale, nao, pegale, nao, pegale, nao, pegale, nao, pegale, lazo, por el amor de Dios, buena anote, gool, ahumada Y acá está el gol de River Gol de River, gol de River, gol de River Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo Buenote Gol Y Leo Poncio Y Leo Poncio para quien? Para Ferrari Que tiene mucho espacio para ir Atención que si la cámara está libre Buenote Si lo ve el enano hace un lío bárbaro Ya para Buenote Falcao, para Buenote Claro, señores, se viene River Se viene River, cantalo No, no, cantalo, gol de River Gol 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 Buenote, ya viene Diego En cara Buenote, Buenote, Buenote El brazo Gol 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 Sobre River Vela Buenote Abriendo el marcador Y lo tiran Que solo lo dejaron a Buenote Se suicidaron Buenote Gol 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 Y lo que va sobre el sector izquierdo es el Pinto Abelairas Otra vez ahora con Ahumada, gran pelota para Abelairas A ver, libre Buenote, libre Buenote, libre Buenote Gol de Buenote, gol de Burenote, gol de River Gol Abierto está Rosales Las pelotas de Ortega Se viene el Burrito, gran arranque de Ortega A ver en qué termina Burrito, en qué termina Burrito Ortega, Ortega, ¿para quién? Para Buenote está el golo No, 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 sí, 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 sí Cantalo, 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 cantalo Buenote Gol 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 De River La jugada la arrancó el Burrito, Ariel Ortega Aquí va el Burrito Ortega Entregó para Abelairas Buenote ¡Buenote, cantalo, 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 cantalo! Gol ¡Gol! Y va la posibilidad de esa boca Aquí se viene Falcao Atención, que va Ortega Buenote libre, Buenote libre, Buenote libre Tiene que pegar con la brucha Buenote ¡Buenote! ¡Buenote! ¡Gol ¡Déje lo a Salcedo! ¡Salcedo! ¡Buenote! Buenote ¡Buenote! Buenote ¡Buenote! ¡Atención! ALÍ VA FLORES, SACA LA PELOTA ESCOBAR, FLORES, FABIANI CON EL BRAZO, FABIANI, TAPÓ EL ARQUERO, GOL, GUERANOTE, GOL, DE RIVER, LO HIZO GUERANOTE. SIGA A GUSTO, SIGA A GUSTO, PERO AFUERA ESTÁ ROZÁLEZ, LA HIZO A GUSTO, LA BUSCA PARA EL CAO, TIENE EL GOL GUERANOTE. GOL, 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 GOL. Se quedó corto en el despeje, la mete Falcao, Bueranote que apunta, Bueranote, Bueranote al arco, GOL, 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 LASO DE RIVER, EL MEJOR DE RIVER, BUERANOTE DESCONTANDO EN 20 MINUTOS DE ESTE SEGUNDO TIEMPO, AHORA. ESTUDIANTE LA CARA. GOL, 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 GOL. GOL, 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 GOL. GOL, GOL. Se equivoca Bogosian Gallardo Díaz, ya está ubicado Fabián en el área Díaz, la pelota para Bonanorte ¡Gol! 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 ¡River! Digo, Bonanorte Larga pelota, acelera Bonanorte, acelera También por allá Pereira, llegó Pereira, pasó Gana el centro, ahí está Rosales ¡Sobre la línea, More! En el rebote Bonanorte, Bonanorte, Bonanorte ¡Gol! 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 ¡Bonanorte! ¡Gol! ¡Bonanorte! ¡Gol! ¡Bonanorte! ¡Gol! ¡Bonanorte! ¡Gol! 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 ¡Riverbora! ¡Anote!